Muy buenas tardes, estamos iniciando la nueva edición de nuestro informativo comunal a través de las pantallas de Canal 8 Saavedra, señal abierta, también a través de lo que es Radio Voz del Budi, Radio Huelquien Curru, a quien nos saludamos a esta hora, también a través de lo que es nuestras plataformas como es el fanpage del municipio de Saavedra, de Canal 8 Saavedra y también a través de YouTube. Comenzamos de inmediato con las informaciones ya que representantes de la Asociación Indígena Urbana Rolumapu de Puerto Saavedra se reunieron con importantes autoridades a nivel regional como es la Seremia de Vivienda y Urbanismo de nuestra Araucanía, también representantes del Plan Buen Vivir de lo que es la Araucanía y un asesor también, fíjense, del ex Instituto de Educación Rural, YER. La idea es poder ahí hacer algo con este espacio que está de alguna forma no siendo ocupado en nada y que es un espacio bastante importante, tanto en lo que es el terreno como también en el edificio que está ahí. Así que por ahí se está trabajando, conozcamos más antecedentes a través de la siguiente información. Una importante reunión se realizó en la Sala de Recreaciones de la Casa de la Cultura con autoridades regionales como la Seremi de Vivienda y Urbanismo Región de la Araucanía, representante del Plan Buen Vivir, un asesor del ex Instituto de Educación Rural YER de Puerto Saavedra, representantes del municipio, dirigentes del Comité de Vivienda y representantes de la Asociación Indígena Urbana Rulumapo de Puerto Saavedra, reunión que tuvo como finalidad avanzar en el proyecto de reconversión de la infraestructura del ex Instituto, donde se espera poder crear un centro de desarrollo intercultural y la construcción de viviendas sociales. Estoy contento por la reunión porque se ve cómo trabajan las comunidades del territorio y la decisión que tomaron ellos, la decisión de seguir la vía institucional para resolver el problema y además resolver una situación en este caso en particular que tiene que ver con darle una reasignación o resignificar o, como dicen, recuperar el espacio que está ahí y que en principio es de propiedad actualmente del YER, ¿no?, pero que ya avanzamos harto para materializar esa compra y posteriormente ser traspasado en este caso al territorio. ¿Qué es lo valorable? Es que no se trata simplemente de un comité de vivienda, sino que se trata de un espacio en que el territorio quiere darle vida, como decimos nosotros, un espacio de vida. ¿Cuáles son los pasos a seguir en esta materia y también respecto de los compromisos, más bien del programa Buen Vivir y cómo se viene para el próximo año también, para que se pueda materializar en la práctica este proyecto? Sí, mira, lo que se acordó es seguir los procedimientos institucionales, en este caso a cargo de la CEMI, que es el estudio de suelo y completar todos los requisitos administrativos y una vez que ya se tengan, buscar formas para financiar, en este caso, la compra. Y lo que vimos hoy día es que puede ser día sondeo o a través del ministerio. En términos, como dices tú, de Buen Vivir, Buen Vivir es el plan presidencial y en este sentido apoya toda decisión, digamos, que se tome al respecto. Y ya está la decisión política de apoyar al territorio. Genoveva Reuca, directora del Departamento Intercultural, mencionó que están prestando toda la colaboración para realizar este importante proyecto de construcción de viviendas sociales y reconversión del Ex-IER. Hoy día participamos de este encuentro, reunión con la Asociación Indígena Urbana, en representación del alcalde, Dr. Paya Fil, y también en representación del Departamento Intercultural, quienes hemos estado también prestando y mostrando también nuestra colaboración en esta gran iniciativa y en este gran proyecto que agrupa, digamos, a la Ceremia de Vivienda, al encargado del plan de Buen Vivir, cierto, también a esta persona también que ha mostrado la voluntad de poder traspasar este espacio, principalmente las infraestructuras del guía y el terreno. Creemos muy importante que como municipalidad también tenemos mucho que aportar en este proceso, así también sabemos que la municipalidad ha estado desde el comienzo en esta relación bilateral entre las distintas organizaciones que están hoy día trabajando en conjunto. Y bueno, nosotros ahora como Departamento Intercultural igual nos sumamos al trabajo y a la proyección también de este sueño que involucra, por supuesto, un centro de desarrollo sociocultural que permita también, además de poseer quizá infraestructura para vivienda, también pueda permitir otros estándares que van también asociados a la vida mapuche, cierto, involucra a la cosmovisión, como bien señalaba también acá la presidenta de la asociación, capacidad también de fortalecer capacidades locales, cierto, tanto como temas de rubros de artes y oficios, escuelas de artes y oficios, trabajar en espacios de formación, así mismo también recuperar este espacio para poder también proyectar en un espacio que involucre también la vida mapuche, el comienzo, y ahí es donde nosotros también entramos de lleno para poder aportar. Nos vamos con ciertos compromisos también, asumimos que esta tarea es grande, pero también así la municipalidad, por supuesto, toma esto y este desafío para trabajarlo también con los equipos técnicos, lo que va a significar también en un futuro, esperamos poder contar con profesionales que puedan trabajar, que puedan acompañar este proceso con el programa Pequeñas Localidades, inserto también esperamos en nuestro departamento, pero también así con toda la capacidad técnica que nosotros tenemos, tanto como los abogados, los profesionales también del ámbito intercultural que nosotros también pusimos a disposición para poder trabajar y abordar y acompañar estos procesos de la asociación, que esperemos también tenga un buen resultado. ¿Por qué estábamos acá, claramente, en la segunda parte de esta reunión? Porque queremos tener antecedentes respecto a la compra y el estudio de suelo que se está haciendo al espacio del Eclice Hoyer, el cual pretende comprarse y destinarse en forma exclusiva para construir viviendas, viviendas dignas para la gente mapuche urbana, ya que este es un comité exclusivo de la gente mapuche, y también poder reconvertir el lugar en un espacio que sea y que se abra la comunidad aquí en Ecliceo, y pueden estar ahí ciertas iniciativas como desarrollo, alojamiento, hotelería, un centro de formación técnica, un centro de perfeccionamiento, diferentes variedades. Lo más importante acá es que todo se está haciendo con un enfoque intercultural y con pertinencia territorial, el cual busca trabajar de una manera de acuerdo al buen vivir. A un año de iniciado el proceso de recuperación del ex Instituto de Educación Rural IER, se está avanzando para cumplir con los compromisos del gobierno a través de un plan de trabajo que involucra diversos servicios. Bueno, en nuestra siguiente nota les contamos con respecto a una importante actividad y reunión de la cual participó el alcalde de la comunidad, Juan Paya Fil, justamente en la cancha del Club Deportivo Estrella de Chile, el sector Corby, hasta donde llegó nuestra primera autoridad comunal, con la finalidad de, entre otras, la instalación de los arcos de metal en esta cancha, y otros trabajos también que se están llevando a cabo, por supuesto, y planificando por este club de deportes acá de nuestra comunidad. En la cancha del Club Deportivo Estrella de Chile, en el sector Corby, llegó el alcalde de la comuna de Saavedra, don Juan Paya Fil, para reunirse con la actual directiva del club e informarles de la instalación de arcos de metal en dicha cancha, además del trabajo que ha realizado el último tiempo el municipio en ese sector. Iván Guzmán, presidente del Club Deportivo Estrella de Chile, agradeció el apoyo constante del alcalde de la comuna, don Juan Paya Fil. La importancia de haber recibido estos recursos, que para nosotros son importantísimos, es poder usar nuestra cancha como trampolín, volver a ser el equipo que éramos antes, darle las gracias a nuestro alcalde, que nos ha apoyado en todo momento, las veces que nosotros hemos solicitado algún tipo de ayuda en las subvenciones especiales, y eso. Así que, esta cancha se va a utilizar para trabajar con niños, para trabajar con la gente mayor, y de esperar de que sigamos haciendo adelanto en nuestra cancha. Eso es lo que nosotros queremos transmitir, yo como presidente y dirigente en general como club. Siempre hemos tenido buena respuesta, sobre todo en el alcalde de Felipe Villacura, que es encargado de deporte, que nos ha estado apoyando en todo momento con el tema de los arcos. Y el tema de maquinaria, este lo hemos solicitado siempre con don Miguel Tezaguat, que hemos sentido el apoyo al 100%. Así que, no, súper contento, súper, súper contento. Por su parte, el alcalde de la comuna de Saavedra, don Juan Paya Fil, mencionó que gracias a un trabajo constante se puede hoy instalar arcos de calidad y el mejoramiento del plan de trabajo. Ya nos encontramos acá en el campo deportivo del Club Deportivo Estrella de Chile, acá en el sector Corby, de nuestra ciudad. Estamos muy contentos porque ya estamos llegando al final de un proceso que iniciamos en el año 2013 con los dirigentes de ese entonces. Y posteriormente han ido cambiando las directivas, pero hemos seguido avanzando, y hoy día estamos culminando acá con este acto de entrega de los arcos, del corte de pasto y todo. Porque todo esto partió en el año 2013, cuando me visita por primera vez don Washington Wilson con el señor Ponce, el amigo Neira también, y los que estaba en la directiva en ese momento. Que la gran preocupación que ellos tenían era en cómo levantar este terreno acá donde estamos hoy día, para donde siempre había sido una cancha de fútbol, pero se inundaba continuamente en el invierno, estaba muy dispareja y todo. Entonces lo que ellos querían era levantar el nivel del terreno, haciendo un relleno con tierra para casi una hectárea de terreno. Bueno, en esa oportunidad yo les manifesté que contaran con nuestro apoyo, que dentro de mi plan de trabajo yo consideraba habilitar espacios para que nuestra gente hiciera deporte. Y en ese tiempo justo se daba que estábamos asfaltando el camino de Puerto Saher a El Alma, y yo hablé con la empresa, gestioné también con el gobierno regional, para que esa tierra que se iba a sacar de los cerros, en ese camino, llegara de acá a esta cancha. Lamentablemente no se pudo cumplir en su totalidad, pero como el compromiso existía, después posteriormente con maquinaria municipal, sacando tierra de terrenos municipales, pudimos rellenar la cancha y nos llevó bastante tiempo. Ese fue el primer trabajo que hicimos. En los primeros años, posteriormente también no tenían una entrada autónoma hacia la cancha, sino tenían que ellos conseguir a través de un vecino, y también viendo la voluntad que tenían los vecinos a la cancha de que podían vender una franja de terreno, también compramos esos terrenos con recursos municipales que fueron aprobados por el Consejo Municipal. Posteriormente seguimos, no tenían sede, lo postulamos a una sede nueva al Fondo Social de la Presidencia, y hoy día también tiene su sede. Y en esta última parte nos solicitaron subvención para empastar la cancha, para emparejarla, maquinaria, y lo estuvimos apoyando, le dimos la subvención a través del Consejo Municipal, se plantó el pasto, que hoy día lo estuvimos cortando, y también el compromiso estaba de poderle donar los arcos, que hoy día están acá también, que ya se van a instalar, así que hoy día estamos culminando ya una etapa, que este campo deportivo, decía yo, de que está mejor que el Estadio Germán Becker en Temuco, así que permita también a la ciudadanía, a los niños, a los jóvenes, de este sector acá de La Caleta, un poco a la playa, la 22 de mayo, y por qué no decir a la comuna en general que tenemos una segunda alternativa al estadio, acá en Puerto Saera, para hacer deportes. Así que quiero felicitar a todos los dirigentes que empezamos en su época con Washington Wilson, y hoy día está el señor Guzmán acá a cargo de esto, pero ya todos también como al señor Ponce, a Alberto García, más conocido como el Muñeca, nuestro amigo, también que hicieron lo propio para sacar este proyecto adelante, y hoy día son los clubes, son los socios que tienen que mantener vía, digamos, a los clubes y todo, nosotros como municipios y como consejos municipales, nuestros funcionarios, estamos dispuestos a apoyar, pero quienes tienen que llevar, elevar las solicitudes, estar constantemente presionando para que las cosas avancen, son los socios y los dirigentes, entonces por eso invitarlo también a ellos a seguir trabajando, a felicitarlo por todo el trabajo y el empuje que le han puesto para tener este campo deportivo que pronto ya se va a inaugurar, y que en el futuro podamos seguir logrando cosas, pues aquí faltan cosas todavía, faltan los camarines, falta, me decía, en el cerco perimetral, falta corregir también los del INDE con los socios, como en todos lados, siempre la gente cuando no hay cercos definitivos también corre los cercos, entonces hay que también solucionar ese problema, la iluminación quizás a futuro, en la pequeña gradería, y queremos que haya una segunda alternativa al estadio municipal para que nuestra gente, sobre todo del fútbol, pueda venir a hacer deporte y tener un espacio en las condiciones adecuadas para practicar. Trabajo mancomunado que ha realizado el municipio a través de la unidad de deportes y con los dirigentes del club, lo que ha permitido tener una cancha en excelentes condiciones y que el día de hoy se presenta como alternativa al estadio municipal por el buen estado del campo de juego, todo esto gracias a las gestiones de los dirigentes y el apoyo constante del alcalde de la comuna. ¡Este un barro de corazón, se ha chin! ¡Sí! ¡El E! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡L'E! ¡Etreña de Chile! ¡Uh! ¡Uh! Bueno, y en otro ámbito, fíjense que en la sala de reuniones de la biblioteca municipal se realizó una importante reunión informativa con dirigentes del agua potable rural de acá de nuestra comuna, del sector de Guapi, el alcalde de la comuna, también el consejero regional Ricardo Herrera, la directora regional de la dirección hidráulica, Sevilla Fernández, todo esto con la posibilidad de realizar la licitación pública para la ejecución de tres pozos profundos para buscar una fuente de captación de agua, una preocupación, por supuesto, de nuestro alcalde, de nuestra comunidad, de poder contar con este vital elemento. En la sala de reuniones de la biblioteca municipal se llevó a cabo una importante reunión informativa con los dirigentes del Comité de Agua Potable Rural de Isla Guapi, con el alcalde de la comuna de Saavedra, don Juan Pellafil, el consejero regional Ricardo Herrera y la directora regional de la dirección de obras hidráulicas, Vivian Fernández. La finalidad de dicha reunión es poder anunciar la licitación pública para la ejecución de tres pozos profundos para buscar una fuente de captación de agua y así resolver la necesidad del vital elemento en el sector. Ricardo Herrera, consejero regional, nos entrega más detalles de la aprobación de los recursos para iniciar la licitación que buscará la empresa para realizar estos tres pozos profundos en la comuna. El alcalde nos hizo una petición de poder tratar de agilizar la aprobación de este proyecto de tres perforaciones acá para agua potable. Se aprobó la semana pasada ya la comisión de agua potable esto y el día 8 nosotros tenemos pleno el consejo regional y esperamos tener unanimidad para aprobar este importante proyecto de estas tres perforaciones en el sector costero de nuestra comuna de Saavedra. Vivian Fernández, directora regional de la dirección de obras hidráulicas de la Araucanía, mencionó que gracias a las gestiones realizadas por el alcalde, prontamente se podrá realizar la licitación para buscar la empresa y realizar los pozos profundos en Saavedra. Esta reunión consistió en poder anunciar una licitación pública que es muy importante, que tiene que ver con la ejecución de tres pozos profundos en varios sectores del sector rural de Puerto Saavedra para poder buscar una fuente de captación de agua para levantar proyectos de agua potable rural. Nosotros sabemos que hay muchos problemas de fuentes de agua seguras, en este caso que cumplan con la calidad necesaria para levantar un proyecto de agua potable rural y por lo tanto nosotros lo que estamos haciendo hoy día es poder licitar esta ejecución de tres pozos profundos que nos permitirán desarrollar proyectos para poder construir grandes sistemas de agua potable rural. Hoy día estamos anunciando este proyecto, nosotros en las próximas semanas vamos a licitar estos tres pozos, por lo tanto esperamos durante el primer semestre del año 2024 ejecutar y habilitar estos pozos para luego de eso pasar a la etapa de diseño e ingeniería de los grandes sistemas de agua potable rural. Por su parte el alcalde de la comuna de Saavedra, don Juan Pallafil, destacó el compromiso que ha tenido la DOH para agilizar los trámites. Bueno, hemos tenido hoy día una importante reunión con la directora de obras hidráulicas del MOC para ver el proyecto de Isla Huapi, que es un proyecto que nos preocupa y también con los directivos de cada uno de los comités de Coyico, de Choñileo Fuche, de Marriquiñiló y de Isla Huapi, que están muy preocupados, ya llevan 14 años, se han hecho muchos estudios y lamentablemente no hemos podido dar con una fuente de abastecimiento de agua para estas mil familias que integran estos cuatro comités y en el cual hemos hecho todos los intentos, pero no ha sido posible porque hemos encontrado agua, pero el agua no cumple con los requisitos sanitarios que exige el servicio de salud para el consumo humano y por eso hoy día estamos buscando distintas alternativas y en el cual nosotros hemos autorizado y también hemos gestionado para que se hagan tres sondeos más distintos. Ya no pensemos en el proyecto macro de mil familias, sino que empecemos por territorios como Isla Huapi, Marriquiñiló, Choñileo Fuche y Coyico y poder buscar fuentes, hacer pozos profundos. Hoy día que es un proyecto que lo tiene considerado para licitarlo la Dirección de Obras Hidráulicas, pero tuvimos algunos problemitas en el CORE, por eso también está el CORE Ricardo Herrera, que nos ayudaba a destrabar esto, de que el CORE tenía que priorizar este proyecto y no se había hecho, este proyecto estaba estancado ahí, pero hoy día ya hicimos todas las gestiones para que el día 8 de noviembre se pueda votar en el Pleno y bueno, tenemos la seguridad de que eso sea aprobar para seguir avanzando y que se hagan estos sondajes y esperemos que Shaungenechen o nuestra ñuque Mapu nos dé el agua y el agua salga de buena calidad para poder seguir avanzando con estos proyectos. Y hemos asumido también compromiso con los dirigentes y la directora de poder programar reuniones para ir por cada uno de los territorios y él le explicar la fecha y todo lo que va a demandar esto para que algún día podamos tener una fuente de agua apta y que nuestra gente pueda tener agua en sus casas como corresponde y como ya lo hemos hecho en distintos sectores de la comuna. Se espera que los próximos días el Consejo Regional pueda aprobar los recursos para lo antes posible realizar la licitación que permita encontrar la empresa que realice la perforación de tres pozos profundos en la comuna y así buscar para los vecinos del APR Guapi un suministro de agua estable y apta para el consumo humano. Bueno y como lo hacen habitualmente en lo que es la sala del Consejo Municipal se reunió el Comité de Gestión de Riesgos y Desastres de nuestra comuna en donde participan diferentes instituciones que están a cargo justamente como bomberos, carabineros y otras entidades más que están a cargo de lo que es algún tipo de problema que podamos tener justamente acá en nuestra comuna o desastre y esa es la razón por la cual se reunieron para poder estar justamente con representantes del Servicio Nacional de la Prevención y Respuesta Ante a Desastres de la Araucanía y funcionarios de CONAF con quienes conversaron en la oportunidad. En la sala de Consejo Municipal se reunió el Comité de Gestión de Riesgos y Desastres de la Comuna donde participa el municipio de Saavedra encabezado por el alcalde Don Juan Pellafil y los representantes de bomberos, carabineros y la Armada todo esto acompañado por la representante del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante a Desastres a Araucanía y funcionarios de CONAF para poder coordinar acciones de prevención de incendios forestales en la comuna. Cristian Salas, comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Saavedra mencionó que bomberos siempre está disponible para acudir a las diferentes emergencias y que es bueno que los vecinos puedan prevenir los incendios forestales. COGRI, una reunión con instituciones que tienen relación con la respuesta a la emergencia con incendios forestales, con la presencia de CONAF y la ex ONEMI que hoy día es Senapred hicieron una presentación bastante interesante en relación a la prevención de los incendios forestales y de cómo la comunidad puede autogestionar su prevención haciendo cortafuegos, manteniendo limpieza y fajas de cobertura sin vegetación alrededor de las viviendas, sobre todo en los sectores rurales para evitar cuando hayan incendios forestales que el fuego llegue a las viviendas y se puedan ser afectadas. El compromiso es que esto se replique en la comunidad para poder hacer más efectiva la prevención y que la población al final del verano, cuando ya la temporada de incendios pase no tengamos que levantar viviendas perdidas por este tipo de emergencias. Bueno, nosotros dentro de las comunas en incendios forestales somos la primera respuesta a este tipo de emergencias. CONAF no tiene brigadas dentro de las comunas sino la brigada más cercana se encuentra en Imperial por lo tanto los tiempos de desplazamiento son más largos y bomberos nosotros hacemos la primera respuesta hacemos el primer trabajo y cuando hay disponible ligada de CONAF llegan a apoyar el trabajo que nosotros hacemos. El llamado a la comunidad es que cuando existe algún tipo de quema que se controle aunque no deberían existir quemas porque en verano es muy riesgoso lo primero que hagan es comunicarse con bomberos para poder dar una respuesta rápida controlar la emergencia antes de que pase a mayores y así no tengamos situaciones de riesgo ni perdamos vidas ni bienes de las personas que viven en los sectores. Don Juan Payafil, alcalde de la comuna de Saavedra mencionó que esta reunión permite coordinar la prevención de los incendios forestales en la comuna este verano. Yo creo que es importante dentro de nuestro plan comunal de prevención de riesgos y desastres una de las variables que hemos incorporado son los incendios. Entonces es bueno trabajar en esto de reunirnos con la gente más especializada como Senapres Regional también la CONAF que están preparados, tienen mayores conocimientos tienen un plan digamos para enfrentar esto entonces eso es lo que quisimos hacer hoy recoger lo que ellos han hecho en otro lado y cuáles son las recomendaciones también para que nosotros podamos instruir a nuestra población a nuestros vecinos también de que la población tiene mucho que decir en esto porque el trabajo tiene que ser en conjunto pues estamos hablando de prevenir no de actuar cuando ya las cosas sucedan sucedan porque ahí bueno para todo es lamentable los costos que involucra eso y por eso tenemos que trabajar ahora y eso es lo que hemos hecho en el día de hoy y también hacerle un llamado a la población porque se prepare que siga las recomendaciones que estamos entregando nosotros como COGRI acá en nuestra comuna pero también lo que está haciendo Senapres a nivel regional o a nivel nacional las campañas las mismas campañas que hace la CONAF y lo que queremos es que haya menos incendios que haya menos gente damnificada y ojalá no los hubiesen porque detrás de un incendio a veces hay muchos costos no solamente monetarios sino que sentimentales también y culturales entonces y sociales que queremos que no sucedan por eso hay que informarse hay que seguir las recomendaciones y eso es lo que tratamos de hacer con esta primera etapa de poder nosotros capacitarnos las instituciones que estamos integrando el comité y posteriormente la idea es poder hacer esta bajada también con los dirigentes con la población para que todos estemos en conocimiento de los planes que se están impulsando para hacer las prevenciones y poderla también hacer llegar a los vecinos para que podamos tomar los recuerdos necesarios para no que no tener hechos que lamentar posteriormente y que ojalá podamos tener menos incendios y eso significa también menos trabajo para bomberos menos trabajo para los entes que están preocupados de que esto no sucede Patricio Payalef director del departamento de riesgo y desastres de la municipalidad de Saavedra destacó la participación de las diferentes instituciones en esta reunión bueno la reunión de hoy día estuvimos participando varias instituciones acá de la comuna que tienen que ver un poco con la con la prevención y la mitigación de incendios forestales en esta temporada estival que se nos viene estuvo participando CONAF SENABRED bomberos carabineros los marinos porque la idea es que para este año hagamos un trabajo en conjunto porque es lo más importante en realidad considerando los graves daños que hubieron en la región el año pasado y la cantidad de viviendas que se tuvieron que lamentar entonces estamos reuniéndonos desde ya para poder prevenir para poder gestionar el conocimiento primero entre las instituciones que tienen que abordar la emergencia y después bajarla también a la población a las comunidades a las juntas de vecinos porque es la única forma de que podamos disminuir el riesgo de incidentes respecto de los incendios forestales a la gente que nos está viendo en realidad esperemos de que puedan tomar las medidas de que también en el municipio vamos a comenzar a difundir una serie de cápsulas que son de CONAF en donde se le llama se le sugiere a la gente de que hagan cortafuegos correspondientes en sus viviendas de que limpien las ramas los árboles o cualquier tipo de material que sea combustible que pueda arder y que esté cerca de la casa entonces es la única forma de que de repente poder salvar una vivienda de cuando hay incendios de que no haya alrededor del perímetro de la casa de que no haya ningún elemento que pueda servir como combustible para el fuego entonces la prevención siempre es mucho más barata que una vez que tenemos que reparar los incidentes entonces de esta forma pensamos de que cuando trabajamos en forma mancomunada todos juntos y cada uno toma el resguardo de su seguridad es mucho más fácil poder prevenir y así también no lamentamos incidentes durante este verano Viviana Alara profesional de Senapreda Araucanía agradeció la participación del municipio y las instituciones que participaron de esta reunión bueno principalmente hoy día participamos de este ecogrid comunal de preparación de incendios forestales donde buscamos reforzar los roles y funciones de cada uno de los integrantes y de todas las instituciones que van a estar en una emergencia cierto de tal forma que cada uno sepa cómo coordinarse cómo se deben comunicar para que en el momento de que exista una emergencia esta coordinación y esta comunicación sea fluida y obviamente una respuesta más rápida principalmente buscábamos eso que se puedan conocer cierto las acciones que se deben seguir como comité comunal de COGRIT y también hacer un llamado también a la comunidad cierto a la prevención vamos ya próximo estamos entrando a este periodo de verano y con ello conlleva nuestra región cierto la presencia de la amenaza de incendio forestal entonces buscamos también eso que la comunidad pueda conocer cuáles son las acciones que se deben seguir para la prevención porque tenemos que cuidar la comuna el hogar donde estamos viviendo cierto nuestras casas nuestro entorno y principalmente a través de acciones preventivas que se van a trabajar en conjunto con el municipio con Senapred así es que estamos acá para prestar todo nuestro apoyo nuestra colaboración en todo lo que tiene que ver con las etapas de preparación y obviamente después es la etapa de respuesta en caso de que hubiera una emergencia importante reunión de coordinación de las diferentes instituciones en la comuna para promover la prevención de los incendios forestales este verano ya que en nuestro país los incendios forestales afectan miles de hectáreas de bosques matorrales pastizales y todo lo que habita en ellos es muy necesario y urgente que todos participemos evitando que ocurran bueno de esta forma estamos finalizando nuestro informativo comunal del día de hoy ahora hacemos la sintonía y nos reencontramos en una próxima edición ojo que prontamente va a volver el matinal de lo que es nuestro canal y también municipio informa así que atentos ahí a estar sintonizando por supuesto a Daniel Poza con el matinal con municipio informa porque ya estamos prontos a volver nuevamente con estos dos programas que son importantísimos por supuesto y que generan también información importante para ustedes amigos y amigas de la comuna de Saavedra con esta información nos despedimos buenas tardes muchas gracias canal 8 Saavedra ilustre municipio de Saavedra presentaron informativo comunal de Saavedra sobre la campana y